Bueno pues nada David, gracias por asistir a estas entrevistas, realmente es un placer poder contar así contigo y sobre todo poder hacerlo desde este vínculo amor-material que es una XCNF STO normal, o sea realmente un placer. A mí me gustaría saber un poco cómo empezó todo. Pues gracias David, es un placer también para mí estar aquí contigo y con vosotros. Mi relación con Fujifilm España comenzó hace 4 o 5 años, nos presentó a mi gran amigo Fernando Moleres que también es X-Fotógrafo y tiene una vinculación con la marca. Y bueno pues han sido unos años de colaboración, de probar modelos, de estar en diálogo y de estar hablando de proyectos y yo estoy muy contento con esta relación. Bueno, porque no nos cuentas un poco David, cómo empieza la fotografía en tu vida, cómo te inicias en el mundo de la fotografía. Pues yo empecé, estudié Bellas Artes y al principio me dedicaba a pintar, también escribí de pequeño pero mientras estudiaba Bellas Artes a la vez que la pintura empecé a probar con el medio fotográfico y al terminar mis estudios la verdad es que desde el año 93 me quedé exclusivamente con la fotografía. Ha sido mi, bueno ha sido lo que me he dedicado todo este tiempo y creo que uno de los motivos que me hizo inclinarme por la fotografía fue la relación con la realidad, con el mundo real. Me apasionó el hecho de que la fotografía te obliga a conocer sitios, lugares, personas y finalmente la imagen fotográfica que parece tan directa, parece que la realidad habla por sí misma, te das cuenta de que es todo lo contrario, es muy subjetiva, la fotografía da una visión del mundo muy personal y te hace ver que el mundo también es algo que estás construyendo de manera subjetiva todo el tiempo. ¿Cómo definirías tu fotografía? Me cuesta un poco definirla, mi proceso fotográfico ha sido de descubrimiento, o sea yo he ido conociendo, comprendiendo o investigando cosas según, a través del trabajo mismo, en lugar de con planteamientos previos. Entonces en mis inicios hacía fotografías más o menos de manera bastante intensa y entonces fui descubriendo un lenguaje que me fue llevando el propio trabajo, sin una idea premeditada de lo que quería hacer. Entonces para mí es más importante el lenguaje que el tema quizá, mis trabajos fotográficos son bastante abstractos en cuanto al tema, hay una temática digamos más formal o abstracta más que narrativa. Me gusta mucho el libro por la secuencia, por cómo funciona el trabajo fotográfico ahí, cómo plantea una secuencia, una continuidad, una relación entre imágenes. Pero ahora me estoy planteando cada vez más el utilizar el formato expositivo. Este año he tenido una gran oportunidad de hacer una exposición importante en Madrid y eso me ha dado pie también a crear nuevas piezas y a intervenir en el espacio, que me apetecía. ¿Y por qué ese formato, fija, por qué ese formato ir hacia allí y no a lo mejor...? ¿El formato del libro te refieres? No, de exposición. Pues ha sido en realidad por... bueno la exposición siempre está ahí, es como un acto social también y un acto de... una manera de poner tu trabajo en el mundo, que curiosamente aunque tiene una larga tradición seguimos usando el formato expositivo. Yo lo que creo es que el formato expositivo tiende más hacia algo instalativo, cada vez más, en lugar de simplemente mostrar originales. Pienso que va por ahí, porque estamos viendo imágenes en muchísimos formatos, impresa, en pantallas, todo el tiempo, y cuando tienes un espacio a tu disposición, pues realmente también se abren muchas posibilidades en cuanto a... a cómo formalizar eso, el espacio. Cómo un espectador lo pones ante algo físico y se relaciona con eso. ¿Cómo buscas o surge ese tema que decides abordarlo fotográficamente? Pues mira, los temas a mí me surgen no inicialmente, sino a través de la propia investigación en el trabajo. Por ejemplo, uno de mis proyectos, que se titula Aura, está realizado en India, todo él está hecho en India. Pero yo he estado en India nueve veces, en un plazo de 20 años, cada dos años aproximadamente volví allí. Y digamos que cada vez he ido descubriendo, cada vez que iba, iba aproximándome un poco más a la esencia de lo que al final ha sido el trabajo. Es algo muy abstracto que tiene que ver con India, pero no es descriptivo, no es narrativo, sino que es algo que intenta expresar una energía que yo sí encuentro en ese lugar. Una energía, pues, de lo complejo, del diálogo entre los elementos contrarios, ¿no? Esas contradicciones. Y un trasfondo como de una alquimia, de una transformación, como si el diálogo de los fenómenos del mundo allí fuera algo muy fuerte. Yo lo he sentido así, al menos. A lo mejor ha sido su gestión, pero... Y entonces eso era muy abstracto, en realidad. He ido bajando a niveles más abstractos. Finalmente yo creo que el trabajo tiene que ver con India, pero se ha ido a otro sitio. Y ha sido un descubrimiento poco a poco. Cada vez que venía de viaje, editaba esas imágenes, las veía en relación a lo que había hecho anteriormente, y eso generaba, digamos, una imagen mental o un deseo de otras imágenes futuras. Hablaba un poco de cómo, universo, la exposición esta que hiciste en Madrid y que ahora se podrá ver en Navarra... Hablaba un poco de la expo y también un poco... Porque, vamos, si no estoy equivocado, en esa expo hay fotografías realizadas con esta cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Pues ha sido mi primera exposición antológica, mi primera exposición grande. Nunca había hecho algo de este tamaño. También yo he dedicado más energía a los fotolibros, a los libros que a las exposiciones y ha sido, pues, una... También el inicio de una etapa donde el formato expositivo me parece a explorar y tengo muchas ganas. La verdad es que ha sido un proyecto... Sí, en esta exposición hay imágenes tomadas con las X100, con todas ellas, yo creo. Sí, porque es una exposición que recoge muchos años y mi amor por estas cámaras también es desde el principio. Realmente yo tengo la Fujifilm de la serie X100 desde antes de haber contactado con ellos y ha sido un amor que ya dura todo este tiempo. Y bueno, un poco ya, hablando de las cámaras, ¿cómo entran en este proceso creativo Fuji y sobre todo la primera cámara de Fuji que tú tienes? Pues, mi primera Fuji fue una X100 y, bueno, simplemente vi que apareció este modelo. Yo todavía no conocía al equipo de Fujifilm España y me sedujo inmediatamente. Es una cámara que, digamos, fue un enamoramiento. Es curioso, eso del enamoramiento ocurre, es decir, hay mucha gente que le entró, bueno, yo mismo me entró por los ojos la primera foto que vi y dije yo, ¿esto qué es? ¿no? ¿Tan bonito? Y luego a la hora de trabajar... Yo creo que a mí, personalmente, la Fuji me recordó mucho a las cámaras analógicas, las cámaras de película que yo usé muchos años y que, aunque yo estoy muy contento trabajando en digital y hace muchos años, desde el 2006, más o menos, he trabajado en digital exclusivamente. Pero cuando vi esta cámara, reconocí, bueno, un aparato que me recordaba a lo que había tenido antes y que echaba de menos. Y realmente, luego descubrí que no solamente es la apariencia, sino que es que el funcionamiento de la cámara, por su modo, la forma que tiene de controlarse todos los parámetros, etc. Y su manejo, pues es que realmente Fuji ha planteado una filosofía muy parecida al que teníamos en las cámaras anteriores. ¿Qué crees que aportan estas cámaras respecto a otro tipo de cámara? Pues aportan cosas importantes. Por ejemplo, la ligereza. Bueno, primero, para mí, primero de todo, el funcionamiento. Este funcionamiento más parecido a la cámara analógica, más intuitivo, más físico, ¿no? Que tiene estos diales, incluso el visor híbrido. Yo suelo usarlo en el modo electrónico, pero me gusta tener esa opción. Y todo el funcionamiento de este aparato, pues me recuerda, me parece más intuitivo y más físico. No tantos menús electrónicos. Luego la ligereza y la discreción que tienen estas cámaras. Y luego la calidad que tienen las imágenes, a mí me encanta. Por ejemplo, la textura del grano, que es más parecida a la película fotográfica que ninguna otra cámara digital que yo haya usado. ¿Y has ido evolucionando con los modelos de la X100? Sí, he tenido todos, creo, hasta el momento. He tenido todos los modelos. He tenido la X100, luego la X100S, luego la X100T y ahora estoy probando la X100F. ¿Más rápidas? Cada vez más rápidas. Es como una cámara que ha sobrevivido todo este tiempo porque tiene un diseño ideal. Y, bueno, pues se actualiza, mejora, es mucho más rápida. Sí, coincide que el equivalente al 35mm, o sea, el 23mm que lleva, es la óptica que yo siempre he usado prácticamente en el 98-99% de mis fotografías personales, las hago con el equivalente al 35mm. Y entonces ha sido, dirá, tanto una cámara que venía con, nunca me importó que fuera óptica fija porque para mi trabajo personal prácticamente no uso otra óptica. No, aparte es curioso que esta cámara, a mí quizás la cámara con la que más gente me ha preguntado por qué iba con una cámara de película. Y dices, no, no es de película, es digital, ¿no? Ah, es digital, parece de película, ¿no? Es verdad, me lo han preguntado también muchas veces. Yo creo que la cámara en sí tiene un encanto muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que dices tú, ¿no? De la discreción, pero a la par, es muy bonita, y a la par, la calidad, y al final yo creo que es un conjunto donde todo se... Bueno, lo que más destacaría es eso, lo compacta que es y lo orgánica que es, no sé, es una cámara que acompaña al cuerpo, la puedes llevar sin sentir apenas... Yo creo que es una cámara que, igual a ver si estás de acuerdo tú, que crea un vínculo. Sí, 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 sí. ¿No? Es decir, entre lo que es la cámara, el objeto y el fotógrafo. Sí, sí. Y a mí me ha pasado realmente que hay muy pocas fotos, hay muy pocas cámaras, ¿no? De que crees un vínculo casi de cariño con esa cámara. Totalmente, sí, sí. Y lo bueno es que luego te sirva para trabajar. Yo creo que es muy curioso el papel que juega esta cámara, porque yo siempre lo he pensado, ¿no? Y no digo, a ver si tú estás de acuerdo, ¿no? Es decir, realmente Fuji tiene una gama muy amplia ya de cámaras en su... Pero si me tuviera que llevar una cámara a una isla desierta, muy posiblemente sería esta cámara, ¿no? Es decir, como... Yo casi la considero como el buque insignia real de dónde sale todo y, en cierto modo, es de dónde sale todo, porque es la primera cámara que salió, ¿no? Pero tú no lo ves un poco así, en el sentido de decir que es una cámara que aporta un plus. Yo estoy de acuerdo contigo en que esta cámara es como la cámara quizá más especial para mí también de esta serie. Quizá, como tú dices, es curioso que fuera la primera de esta gama, que su diseño ha permanecido tan poco alterado. Y eso también quiere decir algo, ¿no? Una cámara que se debió diseñar con mucho cariño y ya se nota. Pues nada, David, muchísimas gracias por esta conversación y por poder poner en común este amor que realmente sentimos hacia este modelo de cámara tan especial, ¿no? Muchísimas gracias y un placer. Gracias a ti, David. Ha sido un placer. Realmente, es verdad, compartimos este amor y eso también es un punto de unión muy bonito. ¡Suscríbete al canal!